Ante reciente nombramiento de Celia Rivas Rodríguez como titular de Registro Civil en el Estado, se han podido escuchar, ver y leer diversas posturas de la situación, debido a que aún no queda claro alguna situación partidista de manera concreta. Una de las opiniones que se pueden escuchar es de la diputada local Rosadriana Díaz Lizama. Pues lo he manifestado públicamente, el gobernador tiene la total libertad de elegir a su equipo de trabajo, de nombrar, y en este caso, pues bueno, la señora ya fue designada como directora del Registro Civil, creo que los resultados que ella dé al gobernador y a la ciudadanía serán los que hablen bien o mal de esto. El tema de partido, pues ya es un tema particular de Celia, de si sigue en su partido o no, y los motivos que tuvo para aceptar el cargo en el gobierno. Bueno, el gobierno de Mauricio Vila ha sido totalmente plural, en el cual pues no solamente vemos panistas, vemos a ciudadanos de renombre encabezando las secretarías incluso, y bueno, habiendo un total respeto hacia las personas. Entonces, en ese sentido, mi posición es total respaldo a las decisiones que toma el gobernador en este sentido. Yo creo que de forma prudente fue el nombramiento, de forma respetuosa también, creo que, lo repito aquí, los resultados son los que cuentan. Si la señora hiciera algo mal en lo que a su cargo respecta, por supuesto que en su momento se tomarán decisiones, pero ahora creo que como a toda persona con capacidades, puede ella demostrar con resultados su buen trabajo al frente de la dirección que se le confirió. Con imágenes de Antonio Ordoñez, Luis Guzmán, Notivision.